Este ejercicio parte de la segunda explicación teórica que hicimos al inicio de la clase. Explicar el uso de las tablas de vapor. Les comentaba yo que era conveniente que ustedes aprendieran a interpolar, porque no siempre vamos a encontrar tablas que vamos a tenerlas siempre disponibles y es necesario interpolar. Como ejemplo, yo les di que podían verificar ese trabajo con la calculadora de tablas de vapor y ahí pueden chequear efectivamente si el cálculo que hicieron de interpolación está bien. En términos bastante simples, aquí lo que tenemos es se calientan 531 kilos a la hora de agua de proceso. Aquí sería bueno hacerse un mapita también porque no lo tenemos. Un diagrama de proceso siempre ayuda a entender mejor estas cosas. Entonces, aquí tenemos el equipo. Este va a ser el equipo. Entonces se calienta de 531. Entonces aquí tendríamos que... Creo que... Poder copiar. Se aspecha. Hacemos un espacio. Y ahí sí. Entonces... Entra. Y también... Sale. Si entra también sale. Entra y sale. Y esas les podemos poner arbitrariamente corriente 1. Y esta sería la corriente 2. Eso indica que vamos a tener entonces una T1. Aquí sí interesan las temperaturas. En balance de masa no era tema. No se ocupaban para nada. Pero aquí sí. Porque sabemos que con esas temperaturas podemos echar a la tabla de vapor. O usar los CP dependiendo de lo que se tenga. Aquí se calientan 531 kilos de agua. Entonces podemos decir que F1. F1. Porque es corriente. No es un reactor. Es un intercambio de calor. Y el valor que tenemos es 531. Y serían kilos y los horas. Kilo y los horas. Flujo. Agua de proceso de 30. Entonces tenemos T1. T1 está en Celsius. Sí. Están en Celsius. Ahora ya hay que decirlo. Temperatura en Celsius va a estar dada por un valor de 40. 40. 22. La temperatura 2 que también está en Celsius serían 130. 130. Lo único que estoy haciendo acá es poner los datos que estoy leyendo de el enunciado. A una presión. O sea, ahí puedo decir que P1 es igual a P2. Porque es una presión constante. Y esto es a una presión de 88,2. 88,2. Después la voy a poner acá. P1 es igual a P2. Y esto está en milímetros de mercurio. Ahí sí. Se perdió. Ya. Se lee milímetros de mercurio y no milígramos. Es un milímetro. Es una unidad de medida de longitud. Es la longitud de la columna. El experimento Torricelli. Por eso es milímetros y no milígramos. Milímetros de mercurio. 88,2 milímetros de mercurio. El vapor usado para calentar se encuentra a 150 psi. Aquí ya tendríamos que considerar algo más rápido. No, así me voy a poner acá. Debo colocarlo. Cambiar. Estima. Estima. No. 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 Voy a poner a propósito en ese color Para entender que estamos hablando de otros trucos Que están entrando y saliendo Y que el balance de masa es trivial Porque en la entrada igual en la salida No hay mucho que marearse ahí en el balance de masa Porque lo que entra igual a lo que sale El vapor usado para calentar O sea la flecha que va hacia arriba Se encuentra a 150 PCI Ahí hablamos de un P3 Y si sale por P4 P3 igual a P4 Y sabemos que P4 es igual a 150 Me faltó notar la unidad de medida En este caso es PSI Hasta ahí estamos El condensado se descarga como líquido Entonces eso nos está diciendo que Por acá abajo Voy a gastar acá unas dos líneas para poder Mostrar lo que quiero Injustar ahí Aquí estamos diciendo que esto entra en fase vapor Según la lectura Fase vapor Y sale en fase condensada Eso significa sale en fase líquida Si sale condensado Sale en fase líquida Entonces aquí hay un cambio de fase Pasa de vapor a líquido Se están soplando eso por la lectura del ejercicio En el enunciado Dice que el vapor usado para calentar Que es la flecha un licua La que dije anteriormente Se encuentra a 150 PCI Y el condensado se descarga Si tiene que salir por arriba Que sería la corriente 4 Se descarga como líquido Determine el flujo de vapor O sea Nos están pidiendo Determine F4 Determine F4 F4 es igual F4 Es igual O F3 En realidad F3 F4 es lo mismo Lo que decía anteriormente Que es trivial el ejercicio acá Porque entraba igual salida ¿Vale? Ya Hasta ahí ¿Alguna duda consulta En cuanto al esquema Que estamos haciendo? Estamos calentando agua A través de Un flujo de vapor Y nos están pidiendo ¿Qué cantidad de vapor necesito? Para llevar el agua De 40 grados Celsius A 130 grados Celsius Eso es ¿Qué vapor necesito? ¿Vale? Y entonces sé que tengo Un vapor disponible A 150 PCI El punto es ¿Qué flujo Le debo agregar Para calentar de 40 A 130? Eso es Todo el punto Ya Entonces Primero vamos a resolver A través de entalpía Y sabiendo que el ejercicio Tiene como Incógnita Al F4 Entonces Como les comentaba También en la parte teórica Y de alguna manera Lo que está ocurriendo Es que El calor transferido Por la línea roja Desde el vapor Se lo transfiere Al flujo de agua Que está entrando Calentando Entonces está Transferiendo calor Porque está calentando La T1 A una temperatura T2 Superior Hay una transferencia De calor O sea En otras palabras Hay una igualdad Entre el calor retirado Y el calor absorbido O el calor entregado Y el calor recibido Eso es más o menos Lo que está ocurriendo Entonces ¿Quién entrega calor? La línea roja ¿Quién recibe calor? La línea negra Entonces Ambos calores Deben estar Igualados O equivalentes Son iguales Uno transfere Y el otro recibe Vamos a irnos Por la línea negra En este caso La podríamos plantear De la siguiente manera Recuerden siempre Salida menos entrada Entonces podemos decir Salida que es La entalpía 2 Me van siguiendo ¿No? Línea negra estoy haciendo Salida menos entrada Línea 2 Entalpía 2 Porque estoy haciendo Delta H Igual Delta H ¿Vale? Entonces Entalpía 2 ¿A qué temperatura? Según Lo que aquí aparece A ciento 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 treinta Ciento treinta Ciento treinta Ahora Yo miro Hacia el lado Tengo tablas De vapor Que me sirven Porque están En celso Así que no hago Ninguna transformación De unidad Porque está Ciento treinta Así que no estén Ahora Tengo que eso Si darme cuenta Eh Qué columna Voy a leer Entonces Me falta ahí Algo que completar Para eso Tengo que ver La presión Me van siguiendo Tengo que Con los ciento Treinta C grados Celsius Meterme a esta tabla Que ya sé Que está por acá Está entre ciento Veintiocho Y ciento Treinta Y uno Ahí tendría que Interpolar Ahora La respuesta Es ¿Cuál Valor Leo? El del agua El del delta O el del vapor Entonces La respuesta A eso Lo explicamos También en el aspecto Teórico La respuesta La tiene la presión Si tengo que ver A esa presión Nos va a dar Una temperatura De saturación Y tenemos que ver Si la descarga Es líquida O es gaseosa De la línea negra Porque la que está Suplada es la roja Pero no sabemos Nada de la Corriente 2 Ni la corriente 1 Entonces Lo que hago es La presión Dijimos que es 88,2 milímetros De mercurio Y si nos damos cuenta En esta tablita No No está Milímetros de mercurio Está en bar Entonces Lo que hago Es transformar Esta presión La divido por 14,7 Y eso me da En ATM Que dijimos que era Aproximadamente Igual a los bar Así que vamos a asumir Que son 6 bar Voy entonces Ahí Alguien se perdió Lo único que hicimos Fue transformar La presión Que es 88,2 milímetros De mercurio La transformamos A ATM O bar Sabiendo Pero La pasó Profe Por 14,7 Y un PCI Son 14,7 No 14,7 Ah Tiene razón Sí En la media Un bar Un bar Son 14,7 PCI Claro Claro Entonces aquí tendríamos que ponernos En 760 760 Ahí sí Ahora sí 0,11 bar 0,11 bar 0,11 bar Que no está dentro De la tabla Aquí 0,11 bar Bueno Si bien 0,11 Queda fuera tabla Nos veamos Está en 2,6 Entonces vamos aquí A hacer una modificación Hasta la modificación En 88,2 PCI Porque si no No nos va a dar Quedamos fuera tabla Entonces ahora sí Va a ser válido Lo que había puesto anteriormente Que sería 14,7 PCI Eso lo hice Porque quedo fuera tabla Solamente por eso ¿Vale? No tengo la tabla Como para Seguir Qué pasa con La línea más abajo Entonces Retomo nuevamente El ejercicio Lo reincorporo Y digo que esto No está en 1,8 De mercurio Sino que está en PCI Hay un error ahí En la estimación De la El valor Están 88 6 Eso equivale Aproximadamente A 6 Bar Entendiendo que 1 ATM Tiene 14,7 PCI Ahora sí Que estaríamos Conforme a la A la regla De la equivalencia Ya entonces Veo en 6 Bar Y en 6 Bar Estaríamos A 158 8,8 C Eso sería La temperatura Saturación Eso Me recuerdo Que lo explicamos Al inicio De la clase Decíamos que La temperatura Saturación Se leía A la presión De 6 Bar Y esa temperatura Aquí En 6 Bar Es 158 8 158 8 Esta temperatura Está En 6 Entonces Ahora lo que tengo que hacer Es verificar Las temperaturas T1 Y T2 En relación A la temperatura De saturación Entendiendo Que Todo lo que está Sobre 158 9 8 Es vapor Y todo lo que está Bajo 158 8 Es líquido Porque esta es la temperatura En la que va a hervir El agua A esa presión Entonces Nos damos cuenta Que Tanto 40 grados Celsius Como 130 Grados Celsius Están Bajo Los 159 Grados Significa que Todas están Como Líquido Exacto Líquido Líquido Entonces Ahora Si puedo Avanzar Mirando la Tablita Y tengo que Posicionarme En la columna Del agua Que es donde Tendría que leer ¿Vale? Entonces en este caso Ahora si avanzo Voy a Nuevamente A volver En lo que estaba Anteriormente Me detuve Porque no tenía Idea Si esa Antalpía Que voy a leer Es líquido O es vapor Por eso Tuve que volver A revisar La presión Y verificar Si eran Salidas Vapores O eran líquidas Entonces ahora Ya puedo partir La entalpía Dos Que está A la salida La línea Negra La tengo Que buscar A 130 Y tengo Que ir A líquido Saturado Líquido Saturado Esa es la Que tengo Que leer En la tabla Esa es la Entalpía Salida Y le tengo Que restar La entalpía De entrada ¿Y cuál La entalpía De entrada? La entalpía Uno ¿Y a cuánto Tengo que leer? A Cuarenta Grados Celsius Y también Tengo que leer La entalpía Líquida Saturado Líquido Saturado Esa es La entalpía Entonces ahí tendría El delta H De la línea Negra El delta H Del flujo de agua Que estoy calentando Aplicando el concepto Balance F1 Igual a F2 Porque lo que entra Igual a lo que sale Y no tiene relación Con la línea roja Ahí podemos decir Entonces que F1 es dato ¿No? Sí Es dato Entonces voy a tener Que Voy a plantear Primero F1 Por Delta H Por No es más Por H Vamos a poner aquí El agua El agua Tiene que ser igual Al flujo 4 Que es el que andamos buscando Esa es la incógnita Por También El delta H De vaporización Que es el de la línea roja ¿Vale? Este es Se va a poner ahí Roja Esto no Es solamente Para que ustedes se recuerden No No tienen que poner roja Un poco para entender Que Lo que está a la izquierda Es el agua Lo que va en la línea negra Y El F4 Está asociado A la línea roja Entonces Dentro De lo que son Las incógnitas La única incógnita Es F4 Que es justamente Lo que nos están pidiendo Porque El F1 Es dato 531 El delta H Lo vamos a calcular Leyendo las entalpías En esta tablita El F4 La incógnita Y el delta H Lo vamos a leer en tabla Así que Despejando aquí F4 F4 Va a ser igual A F1 Por Delta H El agua El agua Dividido todo Por El delta H De vaporización Y ahí nos daría El F4 Hacia allá vamos Esa es la panorámica Entonces En delta H Hay que entender Que es la diferencia Entre H2 Y H1 Se lo voy a poner acá arriba Porque no queda muy claro Delta H Se tiene que leer como Delta H Se tiene que leer como H2 Menos Dice menos No Delta H H2 Menos H1 Eso es Entonces Ese delta H Del agua Voy a ponerlo Para que queden iguales Delta H del agua Es igual A la Entalpía 2 Y la voy a poner Mejor tal Como estaba Evaluado a 130 Del líquido Tengo que buscar el líquido Y le tengo que buscar La entalpía 1 Evaluado En 40 grados Celsius Y también leo La columna de líquido Ahí estamos Eso es Ese es el delta H Entonces el delta H Lo leo Lo leo acá Y luego el delta H Lo puedo calcular Por la diferencia De las dos Ok Veamos No sé si hay alguna duda Consulta respecto a Cómo obtener el delta H El H A 130 H2 A 130 El H2 A 130 Habría que verlo acá Habría que interpolar Porque Estamos a 130 grados Celsius Está entre 128 Y 131 Y el valor Está El que tendríamos que leer Sería entre 540 Y 151 Ese es el primero Que tendríamos que leer Y el otro El de 40 Que también habría que interpolar Y está Sería entre 39 Y 41 Y tendríamos que leer También este valor El valor de 163 Y 163 Ok Vamos entonces A Interpolar Porque Aparentemente Es lo que tenemos que hacer Si tenemos 128 7 A 128 7 Es la temperatura El valor El valor Teído del agua Es 540 9 540 540 9 Luego el otro valor Es 131 2 131 2 Y a ese 131 El agua Es 551 541 541 541 541 541 541 541 541 Y queremos Obtener el agua A 130 130 130 130 Tiene que estar Entre las dos Entonces aquí Puedo hacer Puedo hacer Más 130 131 Menos 118 Lo mismo Tendría que estar Acá Más 151 Menos S Para obtener El valor